Ahorra tiempo con panamainlinea.gov.pa. Regístrate y podrás hacer más de 40 trámites gubernamentales en línea. Como pagar boletas de tránsito, registrar contratos de trabajo, solicitar el récord policivo y mucho más. Recuerda tener a mano tus datos y anotar el correo y contraseña que utilices. Lo necesitarás para cualquier trámite. Es seguro, rápido y gratis. Gobierno Nacional de Panamá. Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. ¡Gracias!